Hacer croquetas es un proceso largo y laborioso. Con Rooks y empanador de Nord vamos a enseñarte cómo ahorrar en ingredientes y en tiempo. De manera que tus croquetas salgan con un aspecto casero y personal como las de siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.